El búfalo ataca a los leones viejos y débiles. Un perro salvaje atacó a un búfalo salvaje herido. Descubre las amáticas batallas de los búfalos salvajes mientras enfrentan a fantásticos enemigos. Estos enfrentamientos no solo traen escenas impresionantes, sino que también muestran la brutalidad y la sangre de la naturaleza. Aprendamos sobre estos cinco partidos violentos. Después de la pelea con el león, el búfalo resultó gravemente herido. Las heridas en el cuerpo del búfalo dificultan su movimiento, constantemente siendo seguidos por leones. El búfalo se fue dolorido, pero no pudo escapar de la criatura sedienta de sangre. Los leones lo seguían constantemente. Ataca las heridas abiertas de la víctima. El león es uno de los oportunistas y no se rendirá sin luchar. Después de horas de seguimiento y ataque, la familia de los leones derrotó con éxito al búfalo salvaje. Este pobre animal se convierte en alimento para los sanguinarios. Después de la batalla con el antílope, resultó gravemente herido en la pierna. No obtuvo comida, pero también estar gravemente herido hizo que esta caza fuera muy difícil. Sacó a sus cachorros a tomar algo. Luego descansa y trata de mantener la herida limpia para que cicatrice rápidamente. El pobre búfalo probablemente tenía una pata rota que le dificultaba mucho moverse. Sin embargo, ¿sobrevivirá a los duros tiempos de la naturaleza en el futuro? La sed está conduciendo al león. Estalló una nueva guerra sangrienta que provocó que el cuerpo fuera destrozado y severamente deshidratado. Las leonas necesitan agregar. Los leones de unos 20 cachorros comenzaron a buscar comida. Y su objetivo es un búfalo recién crecido. El búfalo no tiene forma de huir de los leones hambrientos. La víctima estaba rodeado por ellos. El búfalo protestó dolorosamente, pero fracasó. Constantemente atacado por leones hambrientos. ¿Llegará algo de suerte al búfalo? La madre y la hija de un búfalo salvaje fueron atacadas por una jauría de perros salvajes. El cachorro es demasiado débil. Finalmente, se convirtió en comida para los perros callejeros en presencia de su madre. Dos leones sedientos de sangre persiguen a la manada de búfalos. Se apresuraron a atacar a un búfalo joven. Pero sin éxito ante la protección de la madre del cachorro. Un búfalo joven de cuatro meses sigue a su madre por el Valle de Luangua, en Zambia. Es parte de una manada gigante. Viven juntos y se protegen unos a otros, pero mantener un grupo tan grande es un trabajo bastante difícil. Corren frenéticamente ante el ataque del león. Un búfalo separado de la manada es asesinado por depredadores. Durante el mediodía, el viejo y débil león estaba descansando cuando fue rodeado por búfalos salvajes que usaban continuamente sus afilados cuernos para atacar. El león se asustó y se escapó. Tres leones orgullosos están atacando a un búfalo adulto. Una batalla feroz. El león macho resultó herido al intentar atrapar a su presa. ¿Podrán sus dos camaradas acabar con esta enorme presa? En el prado verde, dos escorpiones persiguen a la madre y al búfalo. Atrapó con éxito al búfalo joven. El león agarró la laringe del pequeño búfalo impidiendo que emitieran un grito de auxilio. ¿Volverá la madre búfalo para salvar a su hijo? Un búfalo salvaje es perseguido por tres leones. Contrariamente... Trató de mantener a los depredadores lo más cerca posible. El búfalo inteligente hace ruidos que distraen a los depredadores. ¿Puede el búfalo solitario escapar de las garras de la muerte? El búfalo persigue a un león cediendo de sangre. El depredador asustado se escapó. Pero muchas veces fueron oyentados por manadas de búfalos. Nunca se rinde ante estos deliciosos cebos. ¿Escaparán estos búfalos de los leones? No solo los leones, los enemigos de los búfalos, hay perros salvajes. La manada de búfalos pasó por el territorio de los perros salvajes. Esta es una buena oportunidad para que estas criaturas sedientas de sangre casen. Apuntan a los cachorros de la manada. Un búfalo joven fue atacado por una jauría de perros salvajes. La víctima gritó de dolor. Su madre y los búfalos adultos de la manada vinieron a salvar la cría. Bajo la protección de la madre, si este pobre cachorro escapará de la muerte. Una familia de perros salvajes ataca a un búfalo adulto. Antes de eso, resultó gravemente herido. Atacan constantemente la herida de sus presas. La víctima estaba dolorida, pero no pudo resistir el brutal ataque de los perros salvajes. El pobre búfalo se convierte en alimento para los sanguinarios. Perros salvajes persiguen búfalos salvajes. Luego, separan a uno de la manada. Ataque continuo. La víctima lucha por escapar de estos depredadores hambrientos. Pero hoy fue el final. El pobre búfalo se convierte en alimento para perros salvajes. Una manada de perros salvajes se apresuró a separar a un búfalo joven de la manada. La víctima fue inteligente ya que huyó al agua para mantenerse con vida. Por eso no dificultó que estas criaturas sedientas de sangre fueran encerradas y arrastradas a tierra. El pobre animal se convirtió en comida para los perros salvajes. El búfalo salvaje huyó del ataque de los perros salvajes. Este joven búfalo fue separado de la manada por ellos. Ser constantemente arrastrado por perros salvajes. Después de una hora de intentarlo, la pobre víctima se convirtió en comida para los perros callejeros. Los búfalos salvajes que beben agua son perturbados por perros salvajes. Se fue, pero luego continúa amenazando al perro salvaje con sus afilados cuernos. Estos depredadores astutos no tienen miedo.